Televisión en Movimiento ¿Qué tal auditorio? Ya son once y media de la mañana, es el momento de que iniciemos Espacio Ciudadano Estamos transmitiendo en la señal 071 de ICI y nos puede ver también a través de internet www.mvmtelevisión.com Ya se fueron los fieles difuntos, concluyó todo este festejo místico que hace de Oaxaca un escenario muy especial Afortunadamente todo muy tranquilo, el saldo que hoy arrojan las autoridades, un saldo blanco, eso sí, muchísima basura Hoy por la mañana me tocó ver el trabajo que estaban haciendo los empleados de limpia del municipio de Oaxaca de Juárez Oiga, qué cantidad impresionante de plástico, sobre todo bolsas, PET, vasos desechables, platos también Hechos de este material que estuvieron recogiendo allá en todo el contorno del Panteón General Muchísima, muchísima basura la que se generó Pero afortunadamente todo muy tranquilo, las comparsas, los niños conociendo precisamente de la parte de la cultura De los oaxaqueños y de México en torno a este tema de los fieles difuntos Bueno, y se fueron los muertitos, pero regresó la vida cotidiana a Oaxaca Ya tenemos muchos bloqueos en la capital Más adelante le voy a dar a conocer dónde no va a poder pasar si es que tiene alguna actividad que hacer Dónde están nuevamente operando estos estudiantes normalistas Que híjole, ya basta de tanto desorden por parte de los maestros y de estos estudiantes Ayer, mire, le voy a poner en antecedente y más adelante le tengo información de este tema Pues como viles delincuentes se dieron a la tarea de interceptar, de poner un retén en la carretera federal Se llevaron varios camiones repartidores de lácteos y los estuvieron saqueando La policía montó un operativo, detuvo a 44, algunos de Ayotzinapa, otros de la Mixteca de Oaxaca ¿Y sabe qué pasó? Pues absolutamente nada Sin castigo, en total impunidad de esta acción de los estudiantes normalistas ¿Por qué? Hubo presión de la sección 22 para que los liberaran de inmediato Eso no puede estar sucediendo de verdad Bueno, hoy vamos a platicar de una exposición que inicia hoy precisamente 3 de noviembre en El Maco Es una exposición fotográfica y pictórica de una artista oaxaqueña Ella es Claudia López Terroso En esta exposición, bueno, ella contempla varios temas de los que nos va a estar platicando en un instante más También nos acompaña Carmen Cebreros Ursacis Ella es coordinadora de la obra Estén Tus Ojos Abiertos Se las voy a presentar y vamos a estar platicando con ellas de este tema Yo les sugiero que no se pierda esta oportunidad de admirar y de conocer el trabajo de Claudia López Terroso Bienvenida Claudia, artista visual, autora de la obra Estén Tus Ojos Abiertos Gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano Gracias Bueno, antes que nada invitarlos Hoy a las 7 se inaugura la exposición Estén Tus Ojos Abiertos en El Maco Y es una exposición que reúne el trabajo de dos años Un poco más quizá Y es dibujo y fotografía Dibujo y fotografía Carmen Cebreros Ursacis 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 Coordinadora de la obra Estén Tus Ojos Abiertos También nos acompaña hoy, bienvenida Buenos días ¿Por qué no nos hablas un poquito Carmen? Este trabajo que tú estás coordinando y que van a presentar hoy por la tarde Tarde-noche seguramente, ¿verdad? En El Maco A las 7 de la noche y hasta el mes de febrero, ¿verdad? Oye, pues es una jornada muy larga, muy amplia para que toda la gente de Oaxaca pueda conocer este trabajo Qué bueno Bien, ¿de dónde eres, Claudia? Soy de Sanatepec, Santo Domingo, Sanatepec, Oaxaca En el Istmo, Tehuantepec Ajá, muy cerca de Chiapas, ya, en realidad es más como hacia la zona oriente del Istmo Y, este, yo nací y crecí ahí Y ya después, bueno, ya me fui a estudiar a otros lados Pero, este, sí, soy de Sanatepec Pero regresas a tus orígenes El material que hoy vas a presentar en esta exposición Tiene mucho que ver con el lugar donde naciste Sí, sí tiene que ver Casi todo mi trabajo tiene que ver Retomo Siempre retomo De las memorias De los paisajes De todas las experiencias que viví Y O sea, retomo esas experiencias Y las trabajo, ya sea aquí, en el DF Donde yo esté, en donde viva, ¿no? Por ahora yo estoy radicando en Oaxaca Aquí vivo y aquí trabajo Aquí realizo mi trabajo creativo Y también doy clases en la universidad ¿Qué es lo que van a encontrar en esta exposición? Estén tus ojos abiertos, Carmen Bueno, yo creo que siguiendo la idea Sobre la importancia del lugar Es importante platicar que En realidad la exposición tiene que ver con espacios íntimos No es, al hablar del Istmo Siempre hay como un imaginario De los vestidos Las tradiciones típicas Y en realidad esta es una exposición Que tiene que ver con una experiencia Muy personal Es un trabajo Que tiene que ver con los espacios íntimos Con las palabras Con lo poético Y En ese sentido es bastante No reproduce como el El colorido Digamos De lo que pensamos Sobre el Istmo Vamos a conocer parte de la vida De De Claudia Sí Parte de los aspectos muy personales Este contacto de ella con su madre Sí 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 son pasajes Paisajes y pasajes Paisajes y pasajes Paisajes en los que seguramente habrá recuerdos Habrá esta situación de objetos Como lo comenta Carmen Palabras Sí Contacciones Este Contactos posiblemente Que te traigan a la mente Pero que tú has plasmado a través de pinturas Y has plasmado a través de la fotografía Sí Es más bien el dibujo A partir de la gráfica Y los materiales Aquí Fueron Con el proceso De haber trabajado con ciertos materiales También es importante Sí tiene que ver con una cosa De Trabajar con las manos Con los materiales Así directamente De Una cosa del tacto Y de la piel Y este Y trabajé con técnicas Grafito Con Tintas Entonces Sí había una cosa como de hacer Alquimia ¿No? Un poco con los materiales Esa es la diferencia Entre esta exposición A algunas otras Que se han presentado En este museo Carmen El poder adentrarse En la vida De un artista El poder conocer Esta intimidad Sí En un momento Además pues muy específico Y muy importante Yo creo que en la vida De todas Nosotros Cuando perdemos A uno de nuestros padres Un familiar muy cercano Obviamente Nos transforma Drásticamente Como personas Y obliga Como una serie De reacomodos En nuestros roles En las cosas que hacemos Y en nuestra manera De pensarnos Y de actuar ¿No? Entonces es una exposición Donde Claudia nos refleja Su propio proceso De Que pese a la ausencia Física de su madre Como ella Adopta Y asimila Y hace también Una especie De homenaje A su madre Que se dedicó A la salud De otras personas Por muchos años Me gustaría Me gustaría Me gustaría también Hablar un poquito Sobre cómo es Visualmente Porque hay una parte Muy importante Que tiene que ver Con las palabras Claudia hace una Reinterpretación De las palabras Que su madre Escribió Y lo que hace Tiene mucho que ver Con la poesía Con los rezos Con los mantras Con esta repetición De palabras A partir de los cuales Se hace una especie De ejercicio De meditación Con el cual Asimilamos Y Pues Abrazamos Las transformaciones De nuestra vida Vamos a hacer una pausa Y a ver si podemos Tener algunos ejemplos Precisamente De estos conceptos De los que nos habla Carmen Cebreros Ella es la coordinadora De la obra Estén tus ojos abiertos Y también Claudia Terrosos Artista visual Y autora De esta obra Que hoy por la tarde Noche Se presenta En el MACO Vamos a hacer una pausa Auditorio Regresamos rápidamente A Espacio Ciudadano Este es un servicio social De Espacio Ciudadano Espacio Ciudadano Ayúdanos a localizarlos Cualquier información Que conduzca al paradero De estas personas Puedes proporcionarlo Al número telefónico Del Departamento De no localizados De la Fiscalía De Justicia De Oaxaca 01800777 628 A la hora de los Patios son de fotos De paisajes Si son paisajes De no localizadas De la Fiscalía De la Fiscalía Confают Cuatro De la Fiscalía assegurados A la Fiscalía De la Fiscalía De la Fiscalía De La Fiscalía Sieccionada Oh Cap 20